Hola a todos y bueno bienvenidos a PixelFox, estamos de nuevo aquí en Oxígeno No Incluido preparándonos para, bueno para empezar para bloquear esta entrada, no quiero que estén entrando por ahí tan fácilmente, ok? porque si no no se van a lavar las manos y es importante que se laven las manos estos pequeñitos duplicantes, lo otro es que estamos pensando en trabajar en la pequeña refinería, ok? también un poco en el look de la base, porque como verán no se ve tan bien y además está empezando a generar cierto calor y honestamente no me agrada eso, otra cosa que no sé si habrán notado lo que estoy haciendo aquí arriba, resulta ser que algunas bacterias viajaron hasta aquí arriba, ok? entonces estoy utilizando esta máquina para deshacerme de todo ese oxígeno contaminado que tenemos dentro de la base para que rápidamente podamos tener este lugar lo más pronto posible libre de gérmenes, ahora bien aquí abajo ya está casi todo hecho, así literalmente casi todo, lo único es que nos falta energía para hacer andar esta máquina, ok? y bueno olvidaba un pequeño detalle, conectar cables, sale, necesito generar máquina en alguna, no máquina, energía en alguna parte, así que estoy pensando conectar aquí una pequeña rueda, momentario, momentario chicos, no es permanente, y esperar que con esto podamos generar un poco más de energía, mientras tanto los duplicantes que están aquí arriba pues tienen mucho tiempo libre, eso no me gusta, así que les voy a empezar a poner ciertas tareas de decoración, creo que se me hace como lo más viable, podemos empezar a generar nuevas nuevas barracas y tal vez un poco más decoradas, para empezar aquí yo creo que podemos traer unas cuantas, ya saben decoraciones, vean por ejemplo, este bloque lo voy a desmantelar, prefiero que tener un bloque normal de respiración, aquí voy a poner otra, otra, y este, ok? me encanta la idea, una normal de esta, y no sé si ya tengamos suficiente para poner cuadros, estaría padrísimo poner un par de cuadros, ¿verdad? sí, aquí ya tenemos lienzos, pero miren este comedor, ups, ahí se acabó, bueno, de poco a poco, eh, cuartos chicos, estábamos hablando de cuartos, aquí por supuesto, vamos a ver si ya podemos limpiar, sí, ya se puede limpiar, excelente, vamos a ver si pueden lavar toda esta parte de aquí, ah, no te preocupes, eso es tantito, tantita agua, no pasa nada, vamos a ir diseñando toda esta parte, ok? por ejemplo, aquí yo creo que podríamos empezar a generar suelo, y hasta tal vez por aquí, ok? podemos hacer una sección de habitaciones aquí, muy padre, podrían quedar excelente, vamos a romper acá, vamos a romper aquí, y yo creo que en esta parte de aquí arriba, podríamos poner, ¿dónde está? ciencia, esto, para empezar a tener fertilizante, o por lo menos un área de aumento de cultivo, ok? porque ya tenemos una boca nueva que alimentar, se dice poco, pero es bastante, eh, bastante chambita, estos de aquí, por ejemplo, no están conectados, otro detalle que acabo de observar, sí, discúlpenme, ciertamente no soy el más ágil en darme cuenta de esta clase de MIP, ah, no, Mari, Mari es de esas que va a estar, oh, Dios mío, miren esta lentitud, estamos a máxima velocidad, eso quiere decir que en la velocidad normal estaríamos viendo, vamos a ver cómo se vería en velocidad normal, si, así está, oh, Dios, está siendo que se hizo más lento, Mari no debería pertenecer a esta zona, y mira, hasta E, hasta Tehou, no le va tan mal, bueno, sigamos acelerando esto, y tenemos que poner lo que queda de cable aquí, excelente, muy bien hecho, quitamos todos estos, y esperaremos a que todo esto funcione, de hecho, vamos a ponerle prioridad 7 a esto, a quién miento, también lo de aquí abajo, necesita estar en prioridad 7, y esperemos que alguien pueda venir a construirlo, ok? Mientras tanto, sigamos con la operación de aquí arriba, me encanta esta idea, eh, estos lugares de almacenaje, que no se van a quedar allá, en definitiva las voy a quitar, no nos conviene tener, y aquí podemos ir pensando, bueno, otros baños, cierto, 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 chicos, los horarios, porque si no, aquí se va a volver pequeño infierno, y también vamos a mandar a mí, los más lentos hasta abajo, ok? para que los baños no se saturen, sencillamente vamos a dar más agua y listo, este me encanta que todavía estén corriendo, otro huevo, otra criaturito, me encanta la idea, veamos que ya nos llega, tenemos noticias del mundo exterior, supongo que comida, ya no podemos hacer de Mari, aunque vengan mejores duplicantes, ya está hecho, tendremos a Mari, punto, y aquí vamos a requerir esto, y este, ¿qué? ¿por qué no? no capto, tenía, algo cambió, y no me he dado cuenta, no sé, supongo que voy a hacer esto, así, y lo puedo poner, sí, yo creo que es el tubo, ¿será el tubo? no creo que sea el tubo, ¿el tubo será? wow, me cuesta mucho trabajo, bueno, no sé, vamos a checar qué pasa aquí, ok? por cierto, ¿será que ya puedan cosechar esto? dice que ya se puede cosechar, ¿por qué nadie lo viene a cosechar? ¿qué se puede preparar con eso? vamos a ver, según yo, en cuestión de comida tenemos de todo, sí, forever, excelente, y de esto, beans, no tengo, ¿qué ingredientes requiere esto? vaya peluda, y, sí, supongo que este también voy a querer por siempre, lo primero que salga, si vienen a trabajar se los voy a agradecer, esto, la rueda chicos, la rueda, la rueda, esto ya, ya me gasté toda esa energía, ni modos, pero no lo deshago, porque de todas maneras, de aquí voy a sacar más, ¿ok? yo no pierdo esperanza, por ahí sé que aún tengo un objetivo, ahora todo este aire, vamos a ver lo de las bacterias, como va aquí arriba, bien, desapareciendo como me lo imaginé, ahora, solo tenemos que generar, esta cosa horrible, de destrucción de gases, pero aquí abajo, ok, solo tenemos que mandar a talar esto, talar, a minar esto y esto, y listo, ¿qué es esto? ¿agua? ¿habremos tenido hielo ahí? no está sucio, ¿verdad? no, esto es muy curioso, y esto no sé por qué está, vamos a quitar todo el alcohol orgánico, será por las algas, habrán algas ahí sucias, no sé, no sé, pero bueno, esta cosa de aquí, pronto lo vamos a tener que bajar, y ya no podremos utilizarlo, en algún momento, aún no sé cuándo, pero en algún momento, ¿cómo vamos? Nice, necesito que le den duro a la pedaleada aquí, y también necesito que vengan a construir esto, ¿ok? para solucionar este problema del tubo, es tan sencillo como hacer esto ahorita, listo, podemos romper lo que sobra aquí, Nice, nice, listo, ah no, ya hace falta, no le echen ganas a eso por favor, aquí hay cosas más, yeah, importantes, esto en teoría debería ser más que suficiente, para que esto tuviera fuerza, y en cualquier momento, lo van a poner a andar, es que alguien tiene que venir a manejarlo, no es automático, Nice, dos baterías listas, tal vez tendría que poner tres, eh, lo voy a pensar seriamente, creo que voy a empezar a agarrar, construir aquí otra batería, una típica, estas, Nice, y miren esto, automáticamente, ya vamos a tener combustible, energía aquí para rato, y también ya vamos a tener, metal refinado, mhm, mhm, esto es genial, de paso vamos a festejar, poniendo un cablecito más aquí, excelente, wow, sin fabricación en cola, jaja, permíteme, agua contaminada, ja, me vale chetos, Aquí todo esto va a caer No pasa nada Estamos en un hueco más grande Luego veremos como sacamos toda esa agua Aquí yo creo que sería buena idea Empezar a separar Esta bomba Con el mundo exterior Y aquí voy a poner una pequeña escalera Para que puedan bajar a gusto Pero por ahora eso está bien Esto está muy bien Muy, muy bien Generadora en espera Sí, o sea, te tienen que ir a Este Wow, sigue sacando Bueno, tú sácale provecho el petróleo Tú sácale provecho Hasta que algo se llene, no pasa nada Aquí también ya le están Dándole duro a esto Vamos a ver si podemos limpiarlo de acá Tal vez limpiando esto Tengamos Bien, bien, bien Bright, ¿verdad? Está sacando todo el Bright Bueno Algo es algo Tenemos que empezar a separar Esto de lo demás, ¿ok? Aquí queremos nada más Petróleo Y listo Yo creo que con eso bastará También con ella chance Supongo que cerrar esta parte Vamos a dejar un poco de espacio Esto deberíamos dejar mucho más espacio Eh, no sé Supongo que le voy a dar más altura ¿Y cómo estaba la temperatura acá? Eh, ya ha cambiado mucho Estoy muy contento Ya tenemos funcionando esto Y obviamente cuando vengan a refinar Va a empezar De hecho, ya salió plástico No ¿Neta? Es que esto es muy curioso Esto ya nada más ha llegado aquí a la mitad Y por alguna extraña razón No sé Puedo estar imaginando cosas Vamos a romper acá De hecho, vamos a hacer otro piso aquí abajo Ya da Uno, dos, tres, cuatro Aquí ¡Ay! Estoy chueco Vamos a generarlo aquí, ¿ok? Y vamos a minar todo esto Obviamente queremos conservar estas plantas Y lo digo en serio De verdad no quiero que les vaya a pasar nada a esas plantas La temperatura Estamos bien, estamos bien Dicen que no puedes llegar aquí ¿Por qué es inalcanzable? ¿Será algo con el aire? ¿Inalcanzable porque estaban dormidos? Sí, porque estaban dormidos Ya está, se solucionó Bueno Ya vamos a empezar a fabricar metal No pasa nada Ajá, ajá Ya veo Nadie ha venido aquí a recargar esto Ya no pasa nada Tenemos la intención de destruir todos estos Y eso es lo que vamos a hacer Aquí abajito Vamos a poner un nuevo botón de programación ¿Qué es este? Perfecto Y por supuesto Tenemos que poner los cables Ya no me acuerdo Tengo que verlos de aquí Perfecto Así Muy bien Un poquito más largo Así, excelente Luego el de aquí Es tal que así Y así Excelente Y solo tenemos que poner la otra figura ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Este Lo volteamos hacia abajo Bien orientado Ups Bueno Me fallé un poco los cálculos Aquí debería haber otra pared ¿No? Entonces ¿Cómo lo hice? Ah No, no pasa nada Puede estar sobre la puerta Ok Sorry chicos A mí se me va esto también Listo Cuando lo terminen de construir Todo esto Vamos a pasar A un momento de gloria Que no se imaginan Porque vamos a destruir Todo este dióxido de carbono Tal vez los microbios Que están aquí Son caso perdido Pero Oye Por lo menos los que están acá Si se van a desaparecer Ajá Y ya estoy produciendo Plástico A ver la temperatura Esto lo quiero ver Miren Ese plástico 89 grados centígrados Vean ese calor El vapor que saca Por eso tenemos que poner Este Hacer este hueco Aquí abajo Y poner del otro tipo De tal Para que el agua Escurra Tenemos que dejar Que el agua Escurra Porque si no Esto nos va a ocasionar Muchos problemas A ver Esta rueda Le vamos a subir la prioridad Se la bajamos a 7 Porque no queríamos Que gastaran energía ahí Pero ahora que ya estamos En esta buena posición Ahora si me interesa Que gastaran energía ahí Ok Vamos a ver Que más nos llegó Nada mal Bichito Va a ser feliz A todo el mundo ¿Por qué lo voy a negar? Vamos a destruir Estas dos bodegas Y vamos a ir poniendo Más bodegas Aquí abajo Ok Vamos a poner piso Luego les daremos Un lugar más digno Aquí están muy mal Ya lo sé Yo lo sé Lo tengo clarísimo A ver ¿Cómo se ve esto De horroroso? Más 16 Total de cor Oye Pero ni tan mal se ve Bueno ¿Quién soy yo? Por cierto Nadie ha venido A pintarlas De verdad De Fox Hazte el esfuerzo ¿No? Tú eres el pintor De este lugar Nice Aquí estamos gozando De una muy buena salud De verdad Con la única excepción De que nadie Está viniendo A trabajar esta máquina El generador Sigue en espera De hecho Podría agarrar Y ya desmantelar Creo que esta O podría aumentar La prioridad A este Órale ¿No les puedes dar prioridad? Entonces no entiendo ¿Por qué está en espera? Supongo que si desmantelo Este chiquitín De aquí No, pero se quedaría Sin una energía externa No, aquí hay un pequeño ciclo Que tengo que arreglar ¿Ok? Pero pues no pasa nada Gracias Steve De hecho me daba miedo Que se quedaran a tu lado Ustedes De hecho aún puede pasar ¿Eh? Ah Asfixiándote Ah Mira, ve a ser libre Búscate tu propia salida La verdad es que Tejou Esto estuvo muy mal Lo que hiciste Y no No me eches la culpa a mi Ustedes deciden El orden Tienen esa libertad Ustedes Otra cosa es que no lo sepan Aprovechar Ahora Vamos a hacer Pequeñas bodeguitas Ay Si te enfermaste Por un ratito allá Ah no No es enfermedad Es Alergia Ah Es lo que me pasa Por haber traído Una alérgica a la base Pero bueno No hay que discriminar ¿Verdad? Esta aquí ya es mi base De operaciones Yo ya estoy trabajando Más aquí Más que en cualquier otra parte Y por supuesto Vamos a refinar Mejor este lugar Ahorita estamos En nuestro momentario Porque requerimos Acero Mucho Acero Ok Techo Nos falta hierro Le vamos a bajar Al cobre Nah Yo creo que está bien Que lo saquemos todo Y tal vez Este lo voy a poner En seis Ok Para que se genere Primero de aquí Antes que nada Lo que sí Es que como ya tenemos Esta parte resuelta Ya podemos empezar A venir a trabajar Esto Esta área de aquí Que por supuesto Va a ser un reto Porque tenemos Mucho slime Mucho de este Asqueroso Gas Y eso va a ser Un problema Pero bueno Vamos a pensar Requerimos Del vapor Cierto No requerimos De nada de esto Cierto Requerimos Requerimos muchas cosas Lo ideal Lo ideal Creo que sería Wow No se me ocurre Cómo abordar esto Por arriba Es que no quiero desperdiciar Esta agua De hecho me interesa Tener toda esta agua Ok Tendríamos que buscar Hacer una clase De cierre Porque tampoco Quiero que entre Ningún tipo de gas Si Yo creo que vamos A intentar Entrar por abajo Me explico Vamos a hacer Un pequeño hueco Acá Y luego Vamos a bajar Ok Y luego Esto podríamos bajar más No me importaría Bajar mucho más Quitamos este Y ahora si Por aquí Vamos a entrar Ok El agua va a caer Y no importa Porque yo lo que quiero Es mantener esta parte Aislada Ok Vamos a tener que poner Una barrera acá Y pues ni modos Ahí lo voy a poner No queremos que entre Absolutamente Nada de nada Ok Nada de nada Vamos a ver Si lo van trabajando Nice Más plástico Más plástico Ahora que tenemos Plástico Ya podemos empezar A hacer verdaderas Habitaciones De lujo Pero de lujo Chavos ¿Qué me refiero Con de lujo? Me refiero A esto Junto a la sala A la sala De masaje Ya me vi Ya me vi Tenemos un pisito Más allá Vamos a poner Aquí Si, si, si Yo sé Yo sé Yo sé Que contento estoy Bla, bla, bla A ver Si no A ver Si simplemente Desaparece El producto Que queda ahí Dentro Que miedo Por toda esta agua Lo digo Oh, si cayó Algo No chicos A ver Voy a pedir Que esto Lo atrapen Y se lo lleven Lo antes posible No creí que fuera A caer Honestamente Ahí si fue Mi culpa Lo reconozco Esto Le vamos a empezar A subir Más prioridad Y aquí Mi chiquitines Como vamos De plástico 390 kilogramos Ni tan mal Ni tan mal Aquí yo creo Que también Vamos a empezar A crear Este Una válvula Para destrucción De gas Creo que también Va a ser necesario Aquí vamos A ir poniendo Las puertas Acostada Esta Y esta Y vamos a poner Bueno Luego le ponemos Los muros Y de hecho Antes de poner Ese muro Voy a poner Otra más Aquí Bien Ya están trabajando En esto Muy bien Chicos Muy bien Porque este Este de aquí Va a ser el motor Que alimente Todo lo de acá Ok Uff Lo importante De haber hecho Este hueco Vamos a ver Cómo vamos En temperatura Bien Esto Nos está manteniendo Nos mantiene Frescos Y sabrosos Aquí Por desgracia Para aquí No es como Que la misma Historia Pero Que da Que más da Si aquí Estamos contentos No Bright Aquí Supongo Que yo voy A ir poniendo La válvula A ver Dónde Estás Supongo Que En reciclar No No es ninguna De estas Por lo menos No que yo recuerde Supongo Que en ciencia El pozo Petrolero Dónde Está No Agua Tampoco No sé Útiles Sí Aquí está Aquí debe estar Este aparato Y aquí lo vamos a construir Ah ¿De qué lo hice? Lead No No va a durar nada Si lo hago con lead Necesito otra A ver Estaba en Útiles ¿Qué tenemos para poder construirlo? Acero Tal es acero sea lo mejor No es que tengamos mucho Pero sí vamos a requerir algo que sea más duradero De hecho todo lo vamos a tener que cambiar por algo más duradero Porque aquí el calor va a empezar a subir Que da miedo Que da miedo ¿Qué es esto? Napta ¿Qué es la napta? Zero surface Napta Es diesel Ok Es un tipo de Hidrocarbono Hidrocarbono Líquido Es una como si fuera dióxido de carbono Este Congelado Pero no puede ser ¿Y qué uso le damos a la napta? No lo sé Honestamente no lo sé Pero se me hace como un tipo de desperdicio Que no me gusta Se me hace muy tóxico Gracias por sacar todo ese fósil ¡Oh Dios mío! ¡Marí! ¡Dios mío! ¡Marí por favor! Bien Aquí ya podemos construir Esto Y algo muy importante Esto Ok Así lo único que va a haber de dióxido de carbono Será lo que hay aquí Ok De hecho inclusive esto Ya no es necesario Lo voy a mandar a desmantelar Todo Recibe esto ¿Alguien llegó? Vamos a ver quién llegó Chicos Es la clásica sorpresa Tenía miedo que se fueran a agarrar golpes ahí ¡Oh! ¡Ay! No sé qué decir Desechar todo No No me voy a arriesgar a traer nada de esto Me sentiría como en un noche de desventaja ¿Saben? Tener un insecto por ahí Echándose, haciendo sus necesidades En el aire, consumiendo todos los gases Au Uh, 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 uh Ah, bueno, eso es por las flores Entiendo Ah, ella sufre mucho cuando pasa por ahí Esto, esto no me gusta Chicos, esto no me gusta Vamos a poner un desodorante ahí Y vamos a poner otro aquí arriba, ok Tenemos que eliminar todos los gases contaminados Que hayan en esta zona En este lugar, ok Supongo que ahora sí puedo hacer esto Y de paso rompo este Eh, nada mal Supongo que alguien vendrá a trabajar en un rato Mientras tanto, aquí como estamos Mal, ¿por qué? Porque se acabó la energía Nueve de nuevo No logramos hacer que esto se mantenga Autónomo, ¿saben? Bueno, sigamos trabajando con la fantástica recámara, ¿no? Ya que tenemos aquí más posibilidades Aquí arriba, por supuesto Vamos a construir todo este caminito por acá Y aquí tenemos que limpiar todo esto Ese chiquitín lo podemos matar No me interesa Ahora, normalmente Uno diría Haz una cama de plástico Y sí, lo voy a hacer Sin duda Miren esto Una fancy Está muy bien Combate Me mandó combate Y abajo Qué raro Le vamos a hacer esto Esto ¿Qué tenemos? Esto Y dos puertas sencillas ¿Ok? Nada serio Nice Obviamente ya saben quién van a estar aquí The Fox va a tener su nueva habitación Yo creo que ya tienes la energía lista Creo que te refieres a esta batería, ¿no? Lo que estás haciendo Pasa nada Nice Ya tenemos otro cable aquí Listo para conectar 240 Creo que lo mismo que esto exactamente Y solo requerimos Trabajar esta parte del agua ¿Ok? Cuanto antes Mejor Tenemos que limpiar toda esta zona Ok, chicos Podemos ir cerrando esto Y empezar a acabar por aquí Podemos dejar una zona amplia Sí, yo creo que podemos dejar una zona amplia Y quiero revisar otra vez ¿A qué temperatura sale? 110 grados centígrados Apenas es vapor Necesitamos todavía más temperatura Estoy pensando, chicos Estoy pensando Yo tengo que buscar una forma De 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 eliminar este calor Queremos convertir esta agua En agua Fresca ¿Ok? Yo siento que este geyser Me está ganando, ¿eh? Me da la sensación de que sí Se me hace que voy a agarrar Y darle un poquito más de altura a esto Por si las moscas Bien Por lo menos están saliendo algas Vamos Quiero que baje Quiero que baje Tal vez hacer todo esto Sí, lo vamos a dejar así por mientras Luego salimos Nice Qué más Qué más, qué más, chicos Aquí porque nadie está trabajando Yo quiero más acero Ahí va saliendo más Cubre Está trabajando esto muy lento, ¿eh? Me está preocupando Me está preocupando Ah, no Nos pasó lo mismo de la otra vez Sí, gracias Ahora sí Quiero que vengan Y limpien todo esto Por favor Cuanto antes mejor Gracias, gracias El chiste es Hacer un hueco en todo esto ¿Ok? Vamos a huecar toda esta área Área Dios mío Nice Por favor Por favor Por favor Ustedes denle duro Denle duro Están aquí generando Muy buen material Allá vas Allá vas Nice Entregando y construyendo Por cierto Ya que estamos aquí Nos habrá desbloqueado algo más Por aquí vemos más agua salada Aquí tenemos un geyser de gas natural Nada mal Por aquí nada nuevo Aquí tenemos un geyser sin descubrir Y Bueno Yo creo que para el episodio de hoy Yo creo que nos podemos quedar ya solamente con esto ¿Ok? Una vez más Nuestra pequeña miniatura Aquí la tenemos Y ya estamos buscando nuevas fuentes ¿Ok? Nuevo geyser de agua Espero que el video les haya gustado Una vez más Ha sido un poco más de transición Estamos entrando poco a poco A ir construyendo diferentes cosas Creo que algo que sí vamos a poder lograr Y muy pronto ¿Por qué siempre le doy acá? Es esto ¿Ok? Una turbina Efectivamente De vapor Y en vista de que eso saca vapor Yo creo que puedo buscar una turbina más caliente El geyser que tenemos más para allá Va a ser excelente Pero por ahora yo creo que eso está excelente Vamos por muy buen camino Así que Suscríbanse Denle un like al video Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye ¡Suscríbete al canal!